Bienvenidos una vez más a Cristopedia. Hoy nos adentraremos una vez más en el mundo de batalla espiritual del Padre Amort. Trasladándonos a través de los ojos de un investigador privado llamado Robert Italo Zanini quien tuvo el acceso al reconocido exorcista con el fin de presenciar y corroborar muchas de las cosas que se estaban dando a conocer en aquellos días sobre su labor. Comencemos. Esa mañana estuve presente en tres rituales de exorcismo. Indudablemente no fueron escenas agradables en absoluto. No albergaba dudas sobre la existencia del mal y cualquier atisbo de escepticismo se disipó como la nieve bajo el sol. Antes de los rituales de liberación en la iglesia cerca de la estación de metro, cerca de San Juan de Letrán, tuve la inocente idea de intentar identificar a las personas posiblemente poseídas entre los asistentes. El Padre Amort me había advertido que algunos de ellos podrían estar endemoniados sin mostrar señales visibles. Otros, con historiales de exorcismos, podían estar más cómodos con lo sagrado. A pesar de mis intentos, no identifiqué a nadie que pareciera poseído durante la misa. Sin embargo, una joven de unos veinticinco años me llamó la atención entre las dos personas que finalmente serían sometidas al exorcismo. Era una mujer aparentemente normal, amable y reservada. Mientras el Padre Amort se preparaba para los rituales en la sala, ella esperaba su turno en la iglesia. La vi orando en silencio en uno de los bancos, concentrada en el sagrario, al menos eso me pareció. En el primer exorcismo, el Padre Amort me invitó a sentarme a su lado, pero luego me alejé un poco cuando noté que había muchas personas cerca de la mujer que sería sometida al rito. Me senté en el centro de la sala, cerca de la mesa donde estaban los objetos para la bendición, tratando de mantener una distancia prudencial. Tenía la responsabilidad de observar la escena como cronista. A mi alrededor, algunas personas rezaban con sus rosarios, mientras otras esperaban su turno. El Padre Amort me había advertido sobre la importancia de elegir cuidadosamente a los colaboradores para los exorcismos, ya que la oración era esencial para forzar al demonio a manifestarse y luego expulsarlo. Esto era más que una misión espiritual, era un compromiso que estas personas asumían dos veces por semana a las ocho de la mañana en esa iglesia, buscando desentrañar los secretos del infierno. Me uní a ellos, tomando el rosario que siempre llevaba en mi dedo. Sentía la necesidad de rezar y ser útil. Ese día comprendí por qué la oración y la devoción mariana eran fundamentales. La oración era esencial para vivir como seres humanos libres. El Padre Amort comenzó a recitar el largo ritual de exorcismo en latín antiguo, en lugar del nuevo, que consideraba ineficaz. Usó las palabras de un conocido exorcista, el benedictino pelegrino Ernetti, que decía, para expulsar al diablo, necesitas la intervención del Espíritu Santo y luego sólo tienes que dar golpes. Todo lo demás es inútil. Durante el exorcismo, la mujer se convulsionó, su boca se torció, baboseaba y su cuerpo se retorcía. Las personas que la rodeaban sostenían sus extremidades mientras su estómago se agitaba de manera incontrolable. Parecía como si algo dentro de ella la empujara en todas direcciones, como si estuviera buscando una salida. Emitía gruñidos y palabras incomprensibles, una voz que no era humana y que era imposible de comparar con lo que diría después del exorcismo. Después de la oración, el Padre Amort comenzó a interrogar a la mujer poseída. Preguntó quién era y cuántos demonios había en ella. La respuesta fue perturbadora, Sabrina. Fue Sabrina. Esa maldita. Era aterrador ver cómo el diablo acusaba y denunciaba abiertamente. Después de la bendición, la mujer se calmó momentáneamente y pudo hacer la señal de la cruz y rezar algunas oraciones. Luego, programó una nueva cita y se marchó, agradecida por el alivio momentáneo que había experimentado. Mientras tanto, una joven de unos 25 años se preparaba para su turno en la camilla de exorcismo. A pesar de su apariencia simpática y tímida, el Padre Amort había mencionado que no se había logrado captar nada en los exorcismos anteriores que había enfrentado. A veces, los demonios se escondían en ciertas personas. Recordaron un caso en el que una mujer había sido sometida a exorcismos durante meses sin mostrar signos de posesión, hasta que finalmente el diablo se reveló. La joven se acostó en la camilla y comenzaron las oraciones. Su cuerpo empezó a agitarse de manera inquietante, similar a lo que había presenciado antes. La voz que emanaba de ella era incomprensible y espeluznante. Después de un tiempo, el Padre Amort concluyó el exorcismo con cierta desilusión. Salí de la sala y me encontré con una de las colaboradoras del Padre Amort. Mientras hablábamos, entró un hombre joven acompañado de su novia. Era un actor de televisión, no muy conocido, que había experimentado problemas que lo habían impedido trabajar. Trajo una bolsa con objetos para que el exorcista los inspeccionara, incluyendo un cojín con manchas de sangre y un collar con un colgante inusual. Durante el exorcismo, el hombre se agitaba violentamente, las femaba y emitía risas diabólicas. El Padre Amort le hacía preguntas y finalmente el hombre admitió que tenía un mal diabólico. Después de ese exorcismo, me impresionó profundamente lo que había presenciado. Comprendí que el bien y el mal estaban en una lucha constante y la oración era una herramienta poderosa para combatir el mal. La fe y el conocimiento eran esenciales en esta batalla. La última experiencia que viví ese día fue aún más impactante. Una mujer corpulenta estaba en la camilla de exorcismo, acompañada por su madre y su nieto de siete u ocho años que tenía problemas psicológicos. Durante el exorcismo, la mujer se agitaba descontroladamente y su voz era gutural. El Padre Amort preguntó si había alguien más en su interior y la respuesta fue que había tres demonios. Mientras se llevaba a cabo el exorcismo, el Padre Amort y sus colaboradores luchaban contra los demonios que se negaban a abandonar el cuerpo de la mujer. La escena era aterradora, pero también reveladora de la realidad de la posesión demoníaca. Finalmente, los demonios fueron expulsados y la mujer volvió en sí misma aparentemente aliviada. Era evidente que había experimentado un sufrimiento indescriptible, pero también había encontrado la liberación. Mi día en la iglesia con el Padre Amort me dejó con una profunda impresión de la realidad del mal y la importancia de la fe y la oración en la lucha contra él. Fue una experiencia que nunca olvidaré y que me hizo reflexionar sobre la complejidad de la existencia humana y espiritual. ¿Enfermedad de la mente o mal del alma? Una vez mi amigo, el Padre Fausto Negrini, durante un exorcismo le dijo al diablo. Posees poca gente. Nadie sabe siquiera que existes. Él respondió, ¿no te basta con ir a los manicomios para ver a cuánta gente yo poseo? Satanás está derrotado, expulsado, echado fuera, pero logra arrastrar consigo a muchas personas. En este sentido, el problema de los presuntos internos psiquiátricos es muy serio. Los psiquiatras no se dan cuenta. Mientras la medicina del cuerpo ha dado pasos agigantados con enormes progresos en la comprensión y curación de las enfermedades en lo que respecta a conocimiento de la psique, la causa y la curación de las enfermedades psíquicas, las investigaciones todavía están muy atrasadas. Puede decirse que en la mayor parte de los casos los psiquiatras dan golpes de ciego. Entre ello ese hay quien me asegura que más o menos el 70% del trabajo de un psiquiatra se origina en la necesidad de remediar los tratamientos errados de otro psiquiatra. He colaborado a menudo con ellos, aunque es difícil encontrar alguno creyente, porque casi siempre tienen en freud a su Dios. Muchas veces sus conocimientos resultan fundamentales. Sin embargo, hay muchos casos en que la enfermedad parece psiquiátrica, pero realmente no lo es. En otras, la enfermedad psiquiátrica está fuertemente agravada por la enfermedad demoníaca. Es interesante la observación del teólogo Walter Farrell en Guía de la Suma Teológica, cuando asocia la inspiración diabólica de la obra de Nietzschea, aquellas turbaciones del intelecto que en los años siguientes harían caer progresivamente al filósofo en el abismo insondable de la locura. Resulta espontáneo pensar en un vínculo, aunque no necesario de causa y efecto, más que en un simple nexo de casualidad. Sobre estos temas he hablado a menudo con un amigo mío psiquiatra, que también ha venido a muchos exorcismos y ha notado cuáles pueden ser los efectos demoníacos también sobre la psique humana. Al principio no quería creer en el diablo, pero luego debió admitirlo. Él fue quien me permitió tener un encuentro con 60 psiquiatras de alto nivel, con quienes tuve una interesantísima discusión, de la cual nació un libro. Me hicieron las preguntas más difíciles que jamás me hayan hecho, pero pude responderlas todas. Expuse mis razones, llevé mis ejemplos, la experiencia de décadas de trabajo en este campo y ellos no pudieron hacerme objeciones convincentes. En cierto sentido hemos definido los dos ámbitos de interés con cierta precisión. Por lo demás, en el evangelio se ponen a menudo las dos cosas juntas. Jesús curaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. El padre cándido en esto era extraordinario. Tenía carismas excepcionales. Muchas veces dejó pasmados a los médicos, a hospitales enteros. Nunca se equivocó en sus diagnósticos y mandaba a los psiquiatras de confianza a algunos pacientes. En los demás casos hacía exorcismos u oraciones de sanación. Para un exorcista es fundamental, además de ser extremadamente difícil, saber distinguir un mal maléfico de un mal psíquico. Los síntomas en que se basan los psiquiatras y construyen su diagnóstico son completamente diferentes de los que interesan a los exorcistas. Cada uno debe permanecer en su campo y entonces los unos son útiles a los otros. Entendámonos, un exorcista está muy atento a la sensibilidad de la persona al agua bendita. Es significativo un caso que le sucedió al padre cándido. Estaba haciendo un exorcismo y encontrándose sin agua bendita, mandó a su ayudante a que trajera un poco. En cuanto el hombre vuelve con el agua y el aspersorio, el demonio al que el padre cándido estaba interrogando dice a través de la persona exorcizada, con esa agua sólo puedes lavarte la cara. En efecto se trataba sólo de agua corriente porque había sido cogida del grifo de la sacristía. El demonio de inmediato había captado la diferencia. Muchas veces basta rociar agua bendita y el demonio que está dentro de la persona rociada comienza a gritar, basta, basta, me quema. Precisamente por esta resistencia del diablo hay casos en que resulta fundamental darse cuenta de la sensibilidad para distinguir el agua bendita de la normal. A veces pido a los familiares que hagan una prueba para ver si la persona que ellos señalan tiene verdaderamente un problema demoníaco. Hace poco tiempo me sucedió un caso de estos con una chica de 20 años. Por lo que la madre me había contado, tenía yo fuertes sospechas. Entonces le aconsejé que preparara secretamente con el agua bendita una comida que a su hija le gustaba mucho y la llevara a la mesa para toda la familia. La mujer decidió hacer una sopa. Nadie conocía el experimento, todos la comieron tranquilamente menos la chica, que la puso aparte encontrando una excusa, no tengo ganas de tomarme la sopa. Al día siguiente, la mujer repitió la prueba poniendo el agua bendita en otro alimento y el resultado fue el mismo. También la aversión a lo sagrado es un signo importante. Recuerdo a un joven que tiraba y destruía las imágenes sagradas que encontraba. Si llegaba a casa el sacerdote para la bendición de Pascua o por otro motivo, él sin dar la cara se encerraba en su habitación. Le aconsejó al padre rezar mentalmente una oración en su presencia, escogiendo un momento normal de la vida familiar. En la mesa el padre comienza a decir mentalmente el padre nuestro y el hijo, de repente, con violencia, se levanta ordenándole que no continúe. Son tantas las personas que tienen realmente necesidad de ayuda, pero no para todas son necesarios los exorcismos. Antes de dar una cita hago una gran selección y pido una serie de informaciones. Como primera cosa me sirve un diagnóstico médico respecto a los trastornos que los afectan. Luego pregunto si normalmente la persona lleva una vida de oración, desde cuando está afectada por esta alteración y si la primera manifestación tuvo lugar con relación a un acontecimiento especial. Pregunto cómo se manifiesta la alteración, si es furiosa, si hay gritos, estrépitos, espasmos, movimientos incontrolados. En muchos casos envío cuestionarios con preguntas. Si al leer las respuestas no encuentro lo que llamo síntomas sospechosos, evito recibir a la persona para dedicarme a otros casos, porque, repito, son muchas las peticiones. Casi a diario encuentro el contestador telefónico lleno. Por otro lado, el exorcismo es lo último que se debe hacer cuando todo lo demás no ha surtido efecto. Para muchas personas a menudo es suficiente sentirse espiritualmente acogidas y guiadas, basta escucharles sus necesidades, orar con ellas, enseñar a orar también por quien es la causa de su problema. Guiarlos a prepararse para una buena confesión. Luego, también hay muchas personas con fijaciones, paranoias, con la manía de estar endemoniados, perseguidos por el diablo y así por el estilo. Un método infalible son también las liturgias comunitarias de sanación y de liberación. Si no hay reacciones y síntomas específicos en estos casos tampoco lo sabría con el exorcismo. Naturalmente, también se necesita discernimiento en cuanto a lo que sucede en las misas de sanación y liberación. Puede suceder que alguien se ponga a gritar, se desespere, se eche por tierra o se ponga violento. Pero muchas veces se trata de problemas de histeria o de su gestión. Otras veces ya sabemos cuáles son las personas a quienes debemos no perder de vista porque ya han sido señaladas. Por ejemplo, algo así me sucedió una vez con mi lingo, cuando hacía misas de sanación y liberación los primeros lunes de cada mes. Había una enorme cantidad de personas. Muchos eran los fenómenos de histeria y su gestión. Antes de la celebración, mi lingo me advirtió de la presencia de un endemoniado que iba a presentar ciertos síntomas, como de hecho sucedió luego. ¿Mi lingo? Sí, le conozco, he oído hablar de él a las personas que lo frecuentan, participé en su celebración. Ahí final de todo esto he tenido la sensación de que se presentan bellas ocasiones que luego se van perdiendo. ¿Se trata de un exorcista que se dejó encadenar por el demonio? Su historia es muy triste. Somos amigos. De vez en cuando me llama. Viene a buscarme. Hablamos. Oro por él todos los días. Pido que el Espíritu Santo le dé la gracia de la humildad, la cual es fundamental. Sin esta no puede haber arrepentimiento, no se pueden reconocer los errores cometidos ni tener el valor de revisar el propio comportamiento. No hay duda de que con él se cometieron injusticias, pero él se sobrepasó en la protesta y en la oposición a la iglesia. A su vez la iglesia ha hecho mucho para volverlo a acoger con los brazos abiertos. Ciertamente necesita un baño de humildad. Y luego, conocimientos erróneos, influencias erróneas, el reverendo Mon, la mujer que lo tiene aferrado a sí, los insondables misterios del alma humana. También Judas expulsaba a los demonios como todos los apóstoles y después entró en el Satanás. Una cosa es el poder de expulsar a los demonios y otra cosa las opciones y la vida personal. O Jesús o el diablo. Donde el temor de Dios guarda la puerta, allí no puede entrar el enemigo. La frase está tomada de las admoniciones de San Francisco e ilustra a la perfección como la vida de oración y de sacramentos vivida en gracia de Dios protege de los maleficios, de las tentaciones y de todo tipo de influencia diabólica. Muy bien lo explica y lo demuestra con su vida rosa, o la señora rosa, como la llaman todos, un auténtico punto de referencia para aquellos que se dirigen al padre Amort, de quien es un poco la memoria histórica, la colaboradora más fiable. Ella, su marido y sus seis hijos varones estuvieron atormentados por los maleficios durante 32 años, hasta que conoció al padre Cándido Amantini, maestro del padre Amort, religioso pasionista que murió en 1992, muy famoso en Roma por ser el exorcista de la escala santa. Desde aquel momento, afirma Rosa, en nuestra vida entró la gracia de Dios. Todo cambió radicalmente. Su lucha fue larga y difícil. Las enfermedades llegaban una tras otra. Todos estábamos enfermos. Males terribles, que nos debilitaban, algunos se presentaban en mis hijos desde su nacimiento. Los médicos no sabían ya qué hacer. Mis hijos fueron operados varias veces porque los análisis y exámenes médicos mostraban la presencia de graves enfermedades, pero a menudo en las intervenciones quirúrgicas no se encontraba nada. Abiertos y vueltos a coser inútilmente. Sin embargo, el mal persistía. Con el último hijo gravemente enfermo, en el Hospital Bambino Jesús, un médico escuchó nuestra historia y nos aconsejó acudir al padre Cándido. Después de tantos años de sufrimientos, comenzó nuestro renacimiento y comprendimos lo que nos había sucedido. Todo había comenzado en diciembre, más o menos dos meses antes del matrimonio de Rosa. Mi marido había tenido una discusión con su madre. Él, que es impaciente frente a la pereza, había criticado el comportamiento de su hermano, quien siempre tenía una buena excusa para no trabajar, afirmando que no era cierto que estuviera enfermo sino que simplemente no quería esforzarse. Mi suegra montó en cólera. No es cierto, respondió, eres un mentiroso y también tú sentirás lo que significa estar mal. Puede parecer extraño, pero pocos días después a mi marido se le debilitaron las piernas. Ya habíamos fijado la fecha del matrimonio para febrero. Cuando nos casamos, él ya casi no podía tenerse en pie. Desde aquel momento en adelante caímos en un abismo de sufrimiento sin fin. No es fácil comprender estas cosas. Mucha gente no nos cree. Hacerse entender por los médicos es una cosa bastante difícil. Se nos tiene por locos. Uno termina al borde de la desesperación. Una de las maldiciones de mi suegra, la última que produjo efecto, llegó cuando ya conocíamos al padre Cándido. Había dicho a mi marido, ojalá te dé un cáncer en la lengua. Después de una hora ya estaba enfermo. Los análisis y los diagnósticos de los médicos fueron implacables, cáncer de garganta y en la raíz de la lengua. Al saberlo el padre Cándido, nos invitó a ir a verle. Nos encontramos con él un domingo después de misa. Nos llamó aparte. Exorcizó la garganta de mi mando. La curación fue inmediata y completa. Los análisis posteriores certificaron que ya no había nada. De aquellas experiencias salió una familia unida, fuerte, marcada por una gran fe. Rosa se dedicó por completo a ayudar a las personas que sufren los problemas que ella misma padeció. El padre Cándido fue quien le pidió que acompañara al padre amor para ayudarle. Lo he hecho por agradecimiento y por obediencia y desde aquel día me puse a su servicio. He ayudado a muchas personas con graves problemas demoníacos que no sabían a dónde ir ni a quién confiarse. Rosa habla como embelezada, con una sencillez y una fe que no es fácil de encontrar en otras personas. Se comprende por sus palabras y por sus lágrimas, que de vez en cuando no logra contener, que aquellas historias la probaron hasta el límite de la capacidad humana. Pero está orgullosa de ello. Esta es ahora su vida y nunca la cambiaría, a pesar de la edad y de tantos achaques causados por su difícil existencia. Cuando uno ha padecido tanto y ha conocido las gracias más grandes, no puede dejar de querer que también otras personas que sufren puedan gozar del mismo bien. Quien habla esta vez no es Rosa, sino la amiga que durante todo el tiempo de nuestro diálogo ha estado sentada junto a ella y la acompaña en su misión, porque de un tiempo para acá sufre del mal de Parkinson, como le había predicho el padre Cándido. Pero cuando uno se ocupa de estas vicisitudes, pregunta el cronista con algún titubeo, ¿no aparece el temor de exponerse a algo mucho más grande e incontrolable? La primera en responder es la amiga de Rosa. También yo en un primer momento tuve miedo. ¿Cómo no temer frente a semejantes manifestaciones? Después comprendí que si llevas una vida de oración, de sacramentos, de confianza en nuestro Señor, en la Virgen María, no debes temer ningún mal. Esto vale para ti y para todos los que se relacionan contigo. Una familia unida, donde la fe se vive y se ve, donde se hace oración, está bajo una gran protección. El bien es más fuerte que el mal. Las dos mujeres se miran. Comprenden mi dificultad. Me invitan a tener fe, a orar, a seguir adelante en este complicado trabajo. No convencido, insisto. No es fácil juntar todas las historias que he oído, que he visto personalmente. Son tan terribles. Y debo contarlas de una forma que la gente no las rechace, que no las tenga como escenas de una película de terror o como creencias de otra época que no pueden tener credibilidad en el tercer milenio. Esta vez es Rosa la que responde primero. Ora al Espíritu Santo, verás cómo no tendrás ningún problema. Para no volar sin alas. No hay que temer, porque el bien es infinitamente más fuerte que el mal. El Padre Amor se detiene un momento como absorto en un pensamiento, un recuerdo que lo mueve y prosigue al momento, quien sabe cuántos maleficios me habrán lanzado. ¿Cuántas tentaciones? El mismo Padre Cándido desde el primer momento de nuestra colaboración me había asegurado, no temas, el Señor nos protege. Algún tiempo antes, cuando el entonces Cardenal Vicario de Roma, Hugo Pauletti, me dio el encargo de exorcista, me confié totalmente a la protección y al auxilio de la Santísima Virgen. Envuélveme en tu manto, le pedí en la oración, y contigo estaré seguro. Una protección que he experimentado y vivido como invencible a lo largo de los arios. Estoy convencido de eso. He tenido la prueba de ello por las mismas palabras de varios demonios, por boca de personas a quienes he exorcizado. Contigo no podemos hacer nada porque estás demasiado protegido, y pensar que yo nunca había tenido la intención de ser exorcista. El Cardenal Pauletti me tomó por sorpresa de una forma tal que no pude negarme. Oír al Padre Gabriel contar la historia de Pauletti, quien lo obliga a hacerse exorcista, es gracioso. Al recordarlo le brillan los ojos, como cuando cuenta chistes, tanto más si cuenta lo que escuchaba de la propia voz del Padre Pío, un hombre que cuando estaba dispuesto y tenía un momento libre, era una diversión. En aquella época en Roma a menudo me encontraba con el Cardenal. Éramos amigos y él apreciaba mucho mis chistes. Cuando tenía chistes nuevos, me iba a buscarlo. Aquella tarde toqué el timbre de su habitación y él mismo abrió la puerta. Como siempre, después de mis historietas, charlábamos de muchas cosas, de conocidos comunes, de los problemas pastorales. Después de mucho hablar llegamos al tema del Padre Cándido, quien tenía fama de santo varón y estaba sobrecargado de trabajo. El Cardenal se detiene a razonar sobre el gran número de personas que cada día lo esperan para la misa, para los exorcismos. La escala santa estaba allí a dos pasos de su habitación. Con toda espontaneidad le di que de esas cosas yo estaba suficientemente informado porque conozco bien al Padre Cándido. Al oír esto el Cardenal me mira con una sonrisa y agrega, así enfermo como está, y con tantas personas que lo buscan, necesita ayuda. Mientras visiblemente entristecido expresa estos sentimientos de comprensión hacia la obra del exorcista, busca en su escritorio y en el cajón una hoja en blanco. Cuando la encuentra, se calla y comienza a escribir. Yo lo miro y él escribe. Levanta los ojos y después de firmarla, me entrega la hoja y me dice. Muy bien, este es su nuevo oficio. Mi nuevo oficio, digo yo mostrando mi estupor. Luego comienzo a leer la carta. Es mi nombramiento como exorcista de la diócesis de Roma, asignado al Padre Cándido como su asistente y alumno. Naturalmente, trato de protestar. Eminencia, usted sabe que yo no doy la talla, no soy capaz. No puedo. Sabe usted que soy un poco así, me gusta contar chistes, hacer monerías. Nada que hacer. El cardenal permanece firme en su decisión, convencido de que yo estaré a la altura. Con una bendición y una palmadita en la espalda me acompaña a la puerta asegurándome su oración. Aquella tarde yo tenía el tiempo libre y había ido a la habitación de mi amigo Pauletti para contarle una de mis historietas. Y ahora salía con el cargo de exorcista. Con aquella hoja, al día siguiente, estaba yo ante el Padre Cándido. Tiempo libre creo que ya nunca más lo he tenido. En Roma la figura del Padre Cándido es muy conocida entre quienes han hecho un cierto recorrido espiritual. Son muchos los que se han beneficiado de ese u obra y lo recuerdan como un santo. A veces basta preguntar para darse cuenta de que los hay incluso incluso entre aquellos que se encuentran en la misa del domingo. Un amigo querido, ahora felizmente casado y con hijos, que de joven sufrió una pesada influencia diabólica debido a la influencia cultural de un músico con serios problemas de limitación física, ligado a una secta esotérica y ocultista. Cuenta su experiencia con la lucidez que sólo tienen las personas que han tenido conocimiento directo del maligno y han logrado liberarse de él con una vida de fe, sin darme cuenta siquiera, emprendí el camino del mal. Yo había escogido el mal para mi vida. Un periodo que recuerda como muy triste, marcado por una gran tensión interior, por un siniestro deseo de muerte. Luego, el interés de la familia, las presiones de quienes están cerca. Su vida vuelve a empezar al participar en una misa de sanación y liberación. Allí sentí el extraordinario efecto de la paz de Jesús que te envuelve, que penetra en tu corazón. Una luz de son naciente. Los encuentros con el Padre Cándido y con el Padre Amort, que en esa época ya trabajaban juntos, se vuelven frecuentes. El recuerdo de las oraciones de exorcismo, de los consejos de los dos sacerdotes, de las misas multitudinarias a las seis de la mañana en la escala santa es inolvidable. Éramos muchos. Cada cual cargando un gran peso. Cuando el Padre Cándido empezaba la oración del exorcismo en latín parecía que se abrían las puertas del infierno. Recuerdo a una chica. Estaba a mi lado. Mientras esperaba, charlamos largamente. Me parecía completamente normal. En un cierto momento comenzó a retorcerse, a dar gritos estentorios, a silbar. Se puso a hablar en griego antiguo, gritando. Otras personas junto a ella comenzaron a agitarse, a hacer ruidos, a blasfemar. Luego sentí dentro de mí una gran paz. Cada vez era así. Parecía la experiencia de Elías, que se pone a la espera de Dios en la gruta, y después de ruidos y tempestades lo siente llegar en el viento suave. Todo a mi alrededor quedó en silencio. La chica se arrojó a tierra, doblándose. De su interior se oyó salir una voz diferente la que había escuchado hasta aquel momento. Un terrible gruñido y, bien claras, las palabras en italiano. Mijaí Escobato me ha sacado de mi cueva. Las enseñanzas del Padre Cándido siguen guiando a este amigo y a su familia por el camino de la paz de Cristo. Me dijo que yo debía orar, y desde aquel día creo no haber fallado uno solo. La oración debe ser parte de tu vida, me dijo. Debes confiarte siempre a la Virgen. Y recuerda que el diablo siempre debe ser rechazado. Cualquier cosa o situación que te haga presagiar su presencia, aléjala de ti. Conserva siempre la libertad de tu alma. En el momento en que te parezca que estás privado de la libertad interior, debes alejarte de estas circunstancias, orar con más vigor. Recuerda que el diablo sabe ser fuerte solo con los débiles y debe ser tratado con un sano desprecio. Me vienen a la mente muchas imágenes de la Virgen de la Misericordia que se encuentran en muchos santuarios. Es fácil pensar, por ejemplo, en la del Monte Verico en Vicenza. La Madre Santísima envuelve con su propio manto a los fieles que se confían a ella. En algunas imágenes están puestas bajo su manto ciudades enteras. Hay cuadros en donde María extiende su manto sobre barcos en plena tempestad, personas suplicantes, enfermos iluminados por la gracia divina. Quien quiere una gracia y no acude a ella, recuerda el poeta, pretende volar sin alas. El Señor nos ha dado muchas gracias para vencer al demonio. La oración, la oración tiene un poder enorme. Es el triunfo del bien. Luego, la vida sacramental. El encomendarse a la protección de la Virgen. La confianza incondicional en la misericordia divina. Lamentablemente, muchas veces estamos distraídos. Cada uno, las comunidades, los sacerdotes. Nos adormilamos como los apóstoles en el huerto de Getsemaní. O, peor aún, estamos convencidos, hemos sido convencidos, de poder volar sin alas. En ese momento debemos poner mucha atención a no fiarnos, con ingenuidad o con malicia, de las depravaciones y trampas del demonio. La tentación siempre está al acecho y a menudo se compone de supersticiones. También las pequeñas, insignificantes a primera vista, son como puertas abiertas al diablo. Y aquí vale la pena dejar una vez más espacio a la narración del amigo con quien nos hemos encontrado ahora, incluso porque está respaldado por otros numerosos testimonios. Un día me encontraba precisamente junto al padre Cándido. Estábamos hablando. Era uno de los acostumbrados encuentros matutinos en San Juan y había mucha gente, muchos sufrientes, con distintos problemas. En cierto momento una viejecita diminuta se abre paso entre las personas. Se acerca y pide más o menos como hacían todos, Padre Cándido, tiene que hacerme un favor. Él la mira con su acostumbrada expresión acogedora, mostrándose dispuesto a acceder. La viejecita se anima y busca algo en sus bolsillos, tendiéndoselo con las dos manos, como se hace con algo precioso, que no puede perderse de ninguna manera. Le pide entonces, Bendígame este crucifijo. Diciendo esto, abre las manos y muestra una cadenita de las que se llevan en el cuello, con una cruz de oro. El padre Cándido se dispone a dar la bendición cuando se detiene rígido. En aquel momento me doy cuenta de que en las manos de la señora, un poco oculta por la cruz, sobresale la forma de un cuerno, también de oro uve también colgado de la cadenita. El rostro del padre se ensombrece y se contrae. Su voz se eleva fuerte en la iglesia, con una autoridad que ninguno de nosotros había escuchado antes. Usted no se da cuenta de lo que está haciendo. No puede confundir a Cristo con estas cosas. Váyase. Tire todo eso. Y vuelva solamente cuando haya escogido entre Jesús y el diablo. Las acciones del demonio. El problema del mal es de todos los pueblos y de todas las épocas, y sabemos que éste depende del demonio. Un conocimiento que nos viene por medio de la revelación. Es el demonio el que produce el mal y su acción puede ser ordinaria o extraordinaria. La acción ordinaria es la que se da normalmente con las tentaciones. Tentar al hombre es la actividad a la cual se dedica más el demonio y es la que más usa, porque mediante ella es como logra hacer que se pierdan las almas. La actuación extraordinaria se da más raramente por medio de los llamados maleficios. Temas delicados y complicados. Antes de afrontarlos hay que reafirmar, volveremos sobre esto luego, el principio cristiano del apocalipsis, según el cual en la batalla contra el mal el bien es el que triunfa y en esta batalla el hombre nunca está solo. Puede escoger quedarse solo, pero en el momento en que la busca, la gracia divina está lista a acompañarlo, a proporcionarle los instrumentos para combatir y para vencer. Y si nos equivocamos y persistimos en nuestro error, debemos saber que Jesús nos espera hasta el final. Quiere que seamos salvados y su misericordia está siempre lista a acogemos, basta que lo queramos. Nadie mejor que Jesucristo sabe que en el camino del mal basta con dejarse resbalar, en cambio en el camino del bien siempre se debe escalar. Todo depende de lo que se escoja y el Espíritu Santo está dispuesto a fortalecernos. Para realizar su designio, el diablo usa todos los medios con el fin de tentar al ser humano. En este sentido la modernidad le ha ofrecido muchas más herramientas y con más frecuencia las personas se muestran incapaces de reconocer el mal. Como subraya San Juan en su primera carta, Todo el mundo yace bajo el poder del maligno, uno ya en 5,19. El empeño principal del diablo es hacer que el hombre piense sólo en las cosas de la tierra. Es interesante, por ejemplo, como la sociedad, la publicidad y muchos medios de comunicación difunden con insistencia un modo de entender la belleza y la salud del cuerpo como si fuera el verdadero objetivo de la vida. El gran engaño de ser eternamente bellos, eternamente sanos. El reino de Satanás es el reino del engaño, contrapuesto al reino de Dios, que es el reino de la verdad. Y sólo la verdad nos hace libres, CF ya en 8,32. En el reino de Dios todo lo que es de esta tierra está en función del fin último. Mi reino, subraya Jesús, no es de este mundo. Las bienaventuranzas están en función del reino de los cielos. Jesús no promete nunca felicidad terrena. El camino que lleva al paraíso pasa siempre a través del calvario. El reino de Dios es el paraíso. La finalidad de la vida es merecérselo. Y si se salva el alma, cualquiera que haya sido nuestra suerte en esta tierra, la vida ha sido un éxito. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? CFMT 16,26 La parábola del rico Epulón es una descripción fundamental para indicar que el camino es el respeto a los diez mandamientos. Una cosa totalmente distinta es lo que yo defino, según una codificación aceptada por la iglesia, como actividad extraordinaria del demonio. El concepto de extraordinario es relativo al hecho de que se trata de manifestaciones poco frecuentes que muestran la fuerza del demonio, pero no son su actividad preferida. Los males extraordinarios provocados por el demonio son cuatro, posesión, vejación, obsesión e infestación. Entre estos males la posesión es ciertamente el fenómeno más raro, como también es rara la infestación. La posesión es el fenómeno en el cual el diablo toma dominio del cuerpo de una persona contra su voluntad y, por tanto, influye eficazmente sobre su alma. También ha habido santos que han estado poseídos por el demonio. Expliquémonos, si una persona muere endemoniada, esto no influye sobre su salvación. En la posesión el diablo puede usar a su gusto el cuerpo en el cual ha entrado y, por tanto, las acciones realizadas por quien está poseído no son conscientes. Santa María de Jesús Crucificado, única santa árabe, nacida cerca de Nazaret, cuando estaba poseída por el demonio blasfemaba, hacía cosas inconfesables. En los exorcismos a menudo se asiste a fenómenos extraordinarios desencadenados por el demonio. Movimientos y deformaciones de los miembros sencillamente inconcebibles en una persona normal, levitación del cuerpo, cambios repentinos de voz, personas que a duras penas conocen la lengua materna y de repente hablan diferentes lenguas. Pero, atención, no siempre la gravedad de la situación es directamente proporcional a la crudeza de lo que aparece. No es lo extraordinario de las manifestaciones lo que nos hace comprender si nos encontramos frente a casos complejos, es decir, situaciones en que es difícil llegar a la liberación. Hay casos en los que el demonio se mantiene oculto y luego quizás se requieren años para que la persona se libere, y hay otros en los que a pesar de manifestaciones demoníacas deslumbrantes, la persona se libera en poco tiempo. Pero a veces, incluso, es difícil llegar a una liberación completa. Sobre esto, debo decir que el Padre Cándido me quitó desde el principio toda ilusión, invitándome a ejercitar la humildad. Frenando mis entusiasmos iniciales, me dijo, No esperes ver que al final de un exorcismo alguien queda liberado. Es un suceso muy raro. En efecto, nunca he tenido el gusto de ver a una persona completamente libre después de un exorcismo. La liberación se da casi siempre en otras situaciones. De ordinario en ambientes sagrados, principalmente en santuarios. El Padre Cándido, por ejemplo, era especialmente devoto de Lourdes y Loreto, a donde enviaba a menudo a las personas que exorcizaba, porque le constaba que muchos de ellos se liberaban en estos lugares. En Loreto tuvimos muchos casos de liberación. Pero puede suceder en cualquier parte, entrando en una iglesia, durante una simple oración o en el curso de las actividades diarias del trabajo. La gente, estos grandes sufrientes, vienen a nosotros con expectativas. Han recorrido hospitales, médicos, psiquiatras, clínicas psiquiátricas, han tomado psicofármacos, han gastado mucho dinero con los psicoanalistas, han pasado por operaciones quirúrgicas, a veces repetidas, a veces inútiles. Han hablado con sus párrocos, han llamado a muchas puertas, pero no han encontrado quien los escuchara en profundidad y comprendiera su terrible drama. Los exorcistas son muy pocos y muchos sacerdotes, incluso obispos y teólogos, menosprecian el problema, lo rehúyen como si fuera una superstición. Así, estas personas, después de haber encontrado muros de incomprensión y de ignorancia, cuando llegan a nosotros se entregan totalmente. Pero nosotros somos solamente siervos inútiles, digo yo, buenos para nada. Somos simples instrumentos en las manos de Dios. No somos nosotros quienes liberamos del demonio, sino Jesucristo. Nosotros, por cuenta de la Iglesia, actuamos en el nombre de Jesucristo, cuyos exorcismos narrados en el Evangelio, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 550, Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo, ya en 12,31. Una verdad de fe explícitamente afirmada por Juan Pablo II el 20 de agosto de 1986, hablando a los exorcistas, en la victoria de Cristo sobre el diablo participa la Iglesia. Cristo, en efecto, dio a sus discípulos el poder de expulsar a los demonios. La Iglesia ejerce este poder victorioso mediante la fe en Cristo y la oración que, en casos específicos, puede asumir la forma del exorcismo. Volviendo a la singularidad de las manifestaciones diabólicas, uno de los casos más sencillos y rápidos que he tratado fue muy complicado. Cierto día un fraile franciscano, amigo mío, me visita. Un hombre particularmente robusto que, junto con otras dos personas, estaba sujetando a un joven agitadísimo. Era un campesino, había crecido en el campo, tenía un bajo nivel de educación y nunca había salido de la tierra donde había nacido. En el exorcismo se agitaba y vociferaba en perfecto inglés. Hasta necesité un intérprete para entenderlo. Yo soy Lucifer, el rey de los escorpiones, decía. Parecía verdaderamente un caso terrible. Hasta había fenómenos de levitación. Un día, en el coloquio que solemos hacer con el diablo durante el exorcismo, le pregunté. ¿Cuándo te vas? Desde aquel momento la respuesta fue invariable. El 21 de junio a las 11. Yo lo exorcizaba dos veces por semana. En esa época trabajaba en la vía merulana, en el convento de los franciscanos, en la iglesia de San Antonio. La primera vez era febrero y, debo decir, nunca más he tenido un caso que se solucionara tan rápido. Para comprobarlo, fijé una cita para el día 22 de junio. El campesino vino calmado, tranquilo, como nunca lo había visto antes. Le dije que me contara lo sucedido. Yo estaba en el campo, trabajando. De repente creo haber dado un gran grito. Miré a mi alrededor atemorizado. Luego me sentí mejor. Ahora estoy bien. Entonces le hice el exorcismo, pero no pasó nada. Lo he hecho venir otra vez y he repetido el rito del exorcismo. Nada. Estaba libre. Y ya no era capaz de decir una sola palabra en inglés. Nunca lo había aprendido y no sabía hablar inglés. Un caso que sirve también para mostrar cómo es necesario preguntar al demonio cuando pierna irse, cuánto tiempo le ha sido concedido. El ritual lo prevé expresamente. A ser posible, hay que preguntar incluso el día y la hora. El diablo sabe perfectamente que tiene poco tiempo disponible. Además también se lee en el significativo capítulo 12 del Apocalipsis, que aclara, en parte, lo que hemos dicho y que tendremos ocasión de volver a ver. Ahora ya fue llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocíjense, cielos y los que en ellos habitan. Hay de la tierra y el mar. Porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo, Ap 12,1012. Por eso se apresura en el intento de hacer daño al mayor número posible de personas. Naturalmente, siempre hay que verificar y confrontar lo que el diablo dice en el exorcismo, porque muchas veces es mentidoso. Recuerdo a una chica que tenía alteraciones desde los 16 años. En el exorcismo le pregunté, ¿Cuándo entraste? A los 16 años, me respondió. Después del exorcismo hablé largamente con la chica y, separadamente, con sus padres para saber con precisión cuando habían empezado los primeros síntomas. Tuve la confirmación de que, efectivamente, los primeros influjos maléficos se habían manifestado a la edad de 16 años. Muy distinto es el problema de la vejación. Las vejaciones son males grandísimos provocados a los hombres, pero sin que haya posesión. El caso de la familia de Rosa, que ya contamos, es un ejemplo perfecto. El sujeto vejado no es poseído por el demonio. Dentro de él no está el demonio. Los dolores, las enfermedades y las maldades que sufre son, sin embargo, tales que le obstaculizan su libertad. Esto naturalmente puede suceder de diversos modos. Pueden darse vejaciones físicas. Los problemas de vejación son múltiples y casi siempre generados por maldades. Entre los más comunes está el caso de un prospero negocio que, a causa de un maleficio, comienza a decaer inexplicablemente. Podría decirse que es por incapacidad empresarial o por cambios en el mercado. Pero cuando se trata, como me ha sucedido, de empresas que van viento en popa, situadas en calles de gran movimiento cero comercial, que de un día para otro pierden todos sus clientes, quizá a favor de un competidor que acaba de abrir, es difícil pensar en incapacidad empresarial o escaso atractivo de los productos ofrecidos. Sobre todo si la mercancía y los precios son los mismos de la competencia y el comerciante en cuestión siempre ha tenido una buena aceptación por parte de sus clientes. Cuando el que padece este drama económico viene a pedirnos ayuda, entonces sucede que casi de repente aparecen las verdaderas razones. Se va al negocio, se lo bendice periódicamente, a veces allí se celebra la misa, se hacen oraciones de liberación y se ve que poco a poco la actividad económica da señales de mejoría. Se necesita el tiempo, la fe, la oración para volver a estar como antes. Sin embargo, hay episodios en que la fuerza del maleficio es tal que incluso es preferible cambiar de actividad, porque con la espera el perjuicio seria económicamente insostenible. También son comunes los casos ligados a situaciones afectivas. Un joven después de algunos años de noviazgo se da cuenta de que esa no era la mujer para él. Interrumpe el noviazgo de forma normal buscando no provocar excesivo dolor en la novia. La madre de ella no se resigna, acude a un mago o a una hechicera y comienza un terrible calvario para aquel joven, no logra encontrar un trabajo que dure más de un día, no logra entablar una relación estable, enferma, no logra hacer nada que requiera un mínimo de empeño. El padre cándido curó muchas enfermedades de este tipo. Los órganos más atacados son de ordinario el estómago y la cabeza. Órganos que tienen que ver con funciones vitales esenciales como el comer y la afectividad. En el caso de neurosis, agotamientos nerviosos, depresiones, como ya hemos dicho, muchas veces es difícil encontrar cuáles son efectivamente las causas. En la categoría de los disturbios y de las inestabilidades psíquicas entra a menudo también el fenómeno de la obsesión. Es un mal diabólico que provoca pensamientos recurrentes, obsesivos, aparentemente invencibles de modo que llevan a la desesperación y a veces incluso al suicidio o al asesinato. Si se considera que el demonio puede influir en los sueños, se comprende cómo la obsesión puede impedir incluso dormir. Además hay fenómenos de intervención en los sueños mucho más leves que tienen que ver estrechamente con las tentaciones. Sueños ligados a la esfera sexual o al abuso del prójimo. Pero también hay sueños que provocan terror, que puntan y no dejan dormir. Los medios de comunicación a menudo explotan estos temas y no podemos fingir que no sabemos que el diablo también actúa a través de ellos. Las películas que provocan miedo o terror, las basadas en la violencia, frecuente por sí misma, las de sexo, las de prevaricación física y psicológica, en especial si se recurre a prácticas esotéricas y ocultistas, ciertos dibujos animados. Se trata de temas recurrentes en los sueños inducidos por el demonio. El fenómeno de la infestación tiene que ver con cosas, objetos, a veces imágenes sagradas, animales. Se trata de cuestiones muy complicadas, también muy ligadas a maleficios, de las cuales no es fácil salir sin soluciones drásticas, tales como la alienación del bien. Partícipes de la redención del mundo A la luz de esta situación se hace fundamental entender cómo se caen estas trampas, cómo se puede llegar a ser víctima de estas acciones demoníacas y cómo uno puede defenderse de ellas. Las causas, según la subdivisión adoptada por mí y aceptada por la iglesia, son cuatro. Dos son culpables y dos son inculpables. Es fundamental conocer las causas culpables para poderlas evitar. El caso, inculpable, es muy raro, porque tiene que ver con algunos grandes santos, acetas y místicos, en quienes es Dios mismo quien permite al diablo probar sus almas con tentaciones y vejaciones para que se fortalezcan en la fe y prueben al diablo, como en el caso de Job, que saben resistirle. Es inculpable el caso de quien padece maleficios y a causa de ellos es vejado o incluso poseído por el demonio. En cambio es, culpable, confiarse a magos, hechiceras o a cualquier forma de adivinación. Es, culpable abandonar voluntariamente el camino de Cristo, llevar una vida disoluta y de pecado, dejarse fascinar hasta el punto de acercarse a sectas pseudo-religiosas o satánicas. En todos los casos, siempre y de todos modos, la oración es el arma de defensa por excelencia. Velad y orad para no caer en tentación, aconseja Jesús a los apóstoles en el huerto de los olivos. Una invitación que se repite. Continuamente en todas las apariciones marianas. La misma oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro, después de la alabanza a Dios, la aceptación del reino, la invocación para pedir el sustento diario, el perdón de los pecados y la reconciliación con el prójimo. Pide expresamente ayuda a Dios ayuda en las tentaciones y socorro para enfrentarse al maligno. En efecto, sin la ayuda de Dios quedamos indefensos. En la curación del endemoniado al pie del tabor analizaremos más adelante, Jesús subraya con firmeza que sin la oración no se obtiene este tipo de intervenciones divinas. Para la liberación del mal hay que orar por Uno mismo y por los demás Muchas veces es sólo con la oración como podemos ayudar a las personas que están perdidas en el pecado y rechazan toda clase de ayuda. Es el Padre del endemoniado quien ora con insistencia a Jesús para que lo libere de aquella terrible enfermedad. Son muchos los padres que experimentan este tipo de dolor por los hijos que se han perdido a causa de vanidades, malas compañías, conductas reprobables de vida. Su oración está hecha de sufrimiento, de lágrimas y de confianza al mismo tiempo. En este caso es bello recordar el ejemplo de Santa Mónica, la madre de Agustín de Hipona. En los años de la juventud de su hijo, perdido en los vicios y en una vida disoluta, como cuenta el mismo en las confesiones, está siempre a su lado, pero sobre todo ora intensamente para obtener de Dios el don de su conversión. Una fidelidad y una confianza en Dios que aquel hijo nunca olvidará, tanto que se transforma en la base sólida de su misma santidad. Hablábamos de las causas que introducen al demonio en nuestra vida y nos ponen en sus manos. Las dos que hemos definido como inculpables se deben considerar como poco frecuentes, aquellas en las que Dios mismo permite la acción del demonio, aquellas producidas por maleficios. El primer caso puede ser difícil de entender en su lógica salvífica, pero está estrechamente ligado a la vida de muchos santos y ante todo a la vida de personajes bíblicos. Para comprenderlo hay que leerlo a través de la misión terrena y la experiencia de la cruz de Jesucristo. En síntesis, Dios permite al demonio actuar, sabiendo que la persona afectada se santifica en su actuación de resistencia al mal. San Juan Crisóstomo sostenía, paradójicamente, que el diablo es santificador de las almas. Por lo demás, son muchos los ejemplos de santos vejados por el demonio. De San Francisco al Padre Pio, al Santo Cura de Ars, etc. A este propósito, el santo de Depieltrelcina explicaba que de todos modos el sufrimiento es preciosísimo, porque nos hace participes de la obra redentora de Jesús. Y en los casos específicos de los santos es Jesús mismo quien pide a estas personas participar con su sufrimiento en su acción de redención, cuando no son ellos mismos quienes directamente se ofrecen para ello. Una petición recíproca que es formulada expresamente en las visiones, en los diálogos místicos y que a veces se ordena a la salvación de personas determinadas en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de este tipo. El libro de Tobías y el libro de Job son muy interesantes a este respecto. En ellos la acción del diablo, no sólo tentadora es puesta en relación con la acción salvífica y liberadora de Dios, realizada a través de los hombres. A Tobías y Tobías, Dios les manda su ángel, pero son las acciones de los dos hombres las que hacen posible la tarea a realizar, incluida la liberación de su novia Sara del demonio por medio de la obra de Tobías. La fidelidad de Job contra toda evidencia, contra todo abuso realizado por el mal, es lo que lo santifica, uve lo justifica ante Dios y ante los hombres. Aquí el diablo pone a prueba a Dios a través de Job y Dios lo escoge como artífice de la derrota del demonio, esto se evidencia en el diálogo entre Dios y Satanás en el primer capítulo. Has bendecido las obras de sus manos y sus rebaños se extienden por el país. Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes, verás si no te maldice a la cara. Job 1,1011 El mismo diálogo se repite en el capítulo 2 cuando Satanás se da cuenta de que la fidelidad de Job perdura a pesar de haber caído en la ruina económica, pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, verás si no te maldice a la cara. Job 2,5 También acepta el Señor la provocación del demonio y en el versículo siguiente le concede cuanto ha pedido, ahí lo tienes en tus manos. Dios, respeta, sin embargo, su vida, Job 2,6, como antes le había puesto el límite de respetar su integridad personal. Conocemos bien la historia. Job sigue fiel a su Señor pesar de todas sus desgracias y de las mil dudas que el diablo le insinúa a través de las personas que lo rodean, su mujer y sus amigos. Cuando Satanás recibe su lección, Dios le devuelve a Job la salud, la fortuna y todos sus saberes, multiplicando celos. Lo mismo que Job, el hombre con su fidelidad alcanza los cuatro objetivos de humillar al demonio, el acusador del apocalipsis, dar gloria a Dios recibiendo su recompensa y participar en la redención del mundo. Con respecto al Evangelio podemos citar el episodio del joven rico, MT 19,1622. El mismo es quien se presenta al Maestro para saber cuál es el camino de la santidad. Su exigencia es elevada, como ya es alta su conducta moral. En su confesión a Jesús, el joven explica que acata todos los mandamientos y la ley de Abraham. Jesús, que lee en su mente, sabe que es sincero. En los Evangelios de Marcos y Lucas se expresa claramente, mirándolo lo amó. Luego responde a su pregunta indicándole el camino de la santidad perfecta, de la entrega total a Dios. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme, MT 19,21. En este punto el Evangelio no hace ningún comentario. Simplemente observa que, como era muy rico, se fue triste. Jesús le propone dar el último paso, pero él no es capaz de renunciar a las comodidades y a los poderes de la riqueza. Jesús lo ama al instante y quisiera que Dios fuera todo para él. Pero él, que podía dar aquel paso porque tenía la capacidad para ello, rechaza la propuesta. Naturalmente, no sabemos lo que sucedió después. Podríamos pensar que enseguida aquel joven se pudo liberar de esta última debilidad, que escogió el camino de saqueo o el de los siervos Celes de la parábola, haciendo fructificar sus riquezas por amor y respeto para con aquel que se las confió. Solo sabemos que Jesús se dirige a los discípulos que han observado la escena diciendo aquella frase terrible y famosa, Difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, MT 19,2324. Una expresión durísima. Los discípulos intuyen que con el concepto de riqueza se indica todo lo que los tiene ligados al mundo y están turbados por ello. Por eso preguntan, ¿entonces quién puede salvarse? MT 19,25. La respuesta de Jesús es luz pura, capaz de lanzar una gran esperanza en nuestra vida. Esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. MT 19,26. Una esperanza grande, que nos afianza en una certeza todavía mayor, todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o campos por mi nombre, recibirá cien veces más y tendrá en herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros, MT 19,2930. Es interesante un pasaje de San Pablo, precisamente porque clarifica los motivos por los cuales Dios deja al demonio intervenir sobre las personas elegidas, y para que no sea orgulloso por la sublimidad de las revelaciones, me han clavado una espina en el cuerpo, un ángel de Satanás, que me abofetea para que no me haga un soberbio. Tres veces he pedido al Señor que me saque esa espina, y las tres me ha respondido, Te basta mi gracia, pues mi poder triunfa en la flaqueza. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas para que se muestre en mí el poder de Cristo. Por esto me alegro de mis flaquezas, de los insultos, de las dificultades, de las persecuciones, de todo lo que sufro por Cristo, pues cuando me siento débil, es cuando soy más fuerte, 12.710. A la luz de este razonamiento sobre las tentaciones, también en relación con el joven rico, hay que recordar el principio general por el cual nunca le es permitido al demonio afectar a una persona más allá de sus capacidades de resistencia al dolor o a los halagos de las tentaciones. Los santos en niveles más altos, las personas normales en niveles más bajos. Y en el caso en que caigan siempre es por su libre voluntad de dejarse llevar, secundando sus debilidades. A uno de sus frailes que estaba padeciendo una tentación, San Francisco, cuenta su primer biógrafo y co-hermano Tomás de Selenow, le explica, créeme, hijito, que precisamente por esto te tengo como siervo de Dios y has de saber que mientras más tentado seas, tanto más te quiero. Nadie debe tenerse por siervo de Dios si no ha pasado a través de las tentaciones y tribulaciones. La tentación vencida es en cierto modo el anillo con el cual el Señor desposa al alma de su siervo. Muchos se complacen por los méritos adquiridos en largo año y se alegran de no haber sufrido estas tentaciones, pero sepamos que este es un indicio de que el Señor ha tenido en cuenta su debilidad espiritual, ya que aún antes de la batalla el solo terror hubiera bastado para vencerlos. En efecto, no se suscitan duros combates, sino contra quien posee una fuerza de ánimo a toda prueba. Y como San Francisco exhortaba a sus co-hermanos, la venerable María Josefina de Jesús Crucificado, Carmelita Descalza, fundadora del Monasterio de los Santos José y Teresa en Nápoles, recordaba con estas palabras a sus co-hermanas la misión que habían escogido en el momento de entrar en clausura. Una religiosa es un alma que se encierra en el monasterio como el soldado en la trinchera para combatir. Por tanto, tú debes pensar que estás en el Carmelo para la defensa de las almas contra los asaltos del enemigo infernal. Por consiguiente, no te acobardes en la lucha interior que sufres y que crece dentro de ti, en vez de la paz y la quietud con que soñabas. Recuerda que este es el oficio del alma consagrada a Dios bendito, combatir y vencer. Santa Catalina de Siena decía que Dios permite las persecuciones del demonio contra nosotros, para darnos materia de mérito, además de despertarnos de nuestra somnolencia de la Asiria. El diablo es capaz de causar enormes sufrimientos a quien emprende el camino de la santidad. Y los santos con su fidelidad a Dios contribuyen al triunfo final del bien, a la acción redentora de Jesús. Es fácil recordar el ejemplo del Padre Pío. El demonio pudo ensayar todas clases de males contra él, desde las tentaciones al dolor físico, a los golpes. Y el Padre Pío, con el mismo orgullo de la fe que tuvo también San Pablo, también podía decir, siempre he vencido yo. Gracias. 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 Gracias.